La banda neoyorquina Interpol anunció esta tarde en la Ciudad de México su sexto álbum en Estudio Marauder, que será lanzado el próximo 24 de agosto. Durante una conferencia de prensa, Sam Fogarino, Daniel Kessler y Paul Banks presentaron The Rover como su primer. Sencillo y cuyo vídeo se rodó esta tarde en un edificio de la Colonia Roma, es uno de los sitios más inspiradores que tenemos como banda, por eso tratamos de venir tanto como podemos. La gente se compromete con la música y se entrega incondicionalmente, por eso no hay mejor lugar que el mundo para comenzar, dijo Daniel. Gracias por ver el video.